¿Cómo están amigos de México y Galo TV? Qué placer saludarlos. Los visiten Cuatro Ciénagas, nos topamos con una muy, muy agradable sorpresa y es el restaurante Sonora, porque no sólo por su gran gastronomía, por su magnífica cocina, sino por su gran historia. Yo pensé cuando llegué aquí que un restaurante relacionado con el estado de Sonora y no, tiene una historia bastante interesante y bueno, y por eso nos paramos, hicimos aquí un stop, estamos con Olga Cano, holguita, mi gran amiga y mi querido Vigilio García, que sí, no sólo nos invitamos a estar aquí con el restaurante. A ver, ¿quién me dice primero, antes que nada, de dónde viene el nombre de Sonora? O sea, ¿cómo? Porque todos nos lo relacionamos como que era un dedo de carne, si no, resulta que para nada. Viene el nombre de Sonora de un avión increíble. El nombre de Sonora es referente a un avión que piloteó un cieneguense, el general Gustavo Adolfo Salinas Camiña. Bueno, es maravilloso, una historia bien bonita. Él, a bordo de ese avión, hizo el primer bombardeo aeronaval del mundo, lo cual provoca que México, vaya, aparezca a nivel mundial como el primer bombardeo aeronaval. Y el nombre de ese avión, el Sonora. Por eso este es un restaurante temático dirigido con el nombre del Sonora. Oye, y aparte, Olga, por aquí también me topé con la... con la gente, oye, pues, ¿quién decoró? ¿Quién fue? Y resulta que fuiste tú, ¿no? Fíjate que, como te decía Armando, querido, gracias. Primero, antes que nada, muchas gracias por tu atención. Este, antes que nada te digo, esto una cosa fue llevando a la otra. Nos encontramos con esta maravillosa historia que no nos esperábamos, que fuera de cuatro ciénegas, que fuera tan orgullosamente mexicana y que fuera tan poco conocida. Entonces, todo esto nos llevó a querer más, más, más. Entonces, dices, bueno, ¿cuándo fue esto? En 1913. Ok. Bueno, vamos pensando cómo adecuar esto, que tú entres al lugar y que te lleve a 1913, ¿no? Claro. Entonces, vamos a esto con la luz a media luz, con la luz tenue, con una decoración, pues, un poco industrial, que se viene esto por esta depresión que se vivía en esos tiempos. Entonces, estamos en un hangar de aviones en este momento. Y esto es Restaurante El Sonora. Platíqueme, Vigilo, este, El Sonora, ya nos comentaste que era el nombre de un avión, pero también de un capitán que nace aquí en Cuatro Ciénegas, ¿no? General. ¿Cuál fue su actividad? Sí. ¿Y de dónde, de dónde te rescatas tú esta historia? Mira, la rescatamos de una plática que hubo aquí en el Museo de Carranza, un historiador aquí local. Platicó, en una visita que hicimos, nos platicó la historia del avión en Sonora y del general Gustavo Salinas Camiña. El general Gustavo Salinas Camiña nace aquí en Cuatro Ciénegas. Le encantaba la aviación. Estamos hablando de principios de la era de la aviación, cuando los hermanos White empezaban a volar. Ahora, él decide aprender a volar y se va a Estados Unidos, a Nueva York, que es donde estaba la primera escuela de aeronaves. El avión, si tú lo ves, ahorita ves las fotografías, es un avión muy similar de los hermanos White. La cola por delante, el motor atrás, para una sola persona que fue acoplado para dos. En la ciudad de Ciénegas, él se hace, cuando regresa de estudiar, él se hace una parte muy importante del ejército de Venestano Carranza. Cuando se unen los gobernadores de los estados del norte, cuando matan a Madero y a Pino Suárez, se ponen en contra del usurpador de la presidencia. Ellos empiezan a hacer vuelos de reconocimiento, porque no era un avión de guerra, era un avión de reconocimiento. Oye, que por acá vienen unos, por acá vienen otros, bajaba, lo desarmaban, se lo llevaban en tren a otro lado. Y así fue como llega a parar en Sonora, no por eso tiene el nombre de Sonora, es de que lo compraron, era el avión del Sonora. En Guaymas, en una guerra que hay en el mar de las fuerzas constitucionales con las fuerzas federales, él vuela, sobrevuela y ve que el barco le están dando fuertemente y que tiene peligro de hundirlo. Y decide regresar y con bombas muy rudimentarias, unos tubos llenos de dinamita, vuelve a sobrevolar el barco y empieza a arrojarle estas bombas. Y con eso se convierte el primer ataque aeronaval, que como bien decía mi esposa, fue en 1913, en abril de 1913. Entonces es una historia muy bonita, en la cual poca gente la conoce y es muy importante saber que esto es 100% mexicano. El nombre del Sonora es 100% mexicano y sobre todo 100% cieneguense. Nace él aquí y aquí muere, aquí está enterrado en el panteón municipal, él fallece el 5 de marzo del 64, si no mal recuerdo. Y ahorita todavía es fecha que el ejército, las fuerzas aéreas, todavía le hacen, cada vez que hay un aniversario, le hacen honores a este hombre tan importante para siempre. Olga, muy interesante, muy importante, y aquí vamos a poner algunas fotografías, amigos, sobre dónde es la recopilación de tanto material que tienes aquí, porque veo que tienes fotografías de aviones, de personajes, están muy, muy tematizados. ¿Dónde consigues toda esta historia, rescatada por ustedes, porque es de alabarse? Gracias, Armando. Pues sí, mira, esto, algunos familiares nos las proporcionan, algunas son inéditas, que ni el mismísimo museo las tiene, entonces, algunos de sus familiares nos las han facilitado, nos las prestan, les sacamos una impresión, las ampliamos y las exhibimos para compartir esto con toda esta gente tan bonita que viene de, literal, de todas partes del mundo. Ciénegas es visitado por extranjeros, por nacionales, por locales, entonces, pues tratando de realzar un poco esta historia tan bella, entonces, intentamos darle un poquito de todo esto que fue el tan querido aquí en Ciénegas y tan poco conocido para México, general Gustavo Adolfo Salinas Camiña, entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, por familiares, por museos que nos las prestaban y por algunas cosas que investigamos en las redes, dimos con una serie de fotografías, las cuales hay una exhibición en el restaurante, que bueno, estamos haciendo una colección de fotos que va creciendo poco a poco. Bueno, estamos viendo la imagen, este es el general, el es el general, el es el general, el es el adolescente. Este nada más, complicado conseguir tanto hacer cultural. Sí, totalmente, totalmente, pero ha valido la pena. Yo he estado aquí en varios museos, en la Casa de la Cultura, y realmente, digo, me da esta pena decirlo, pero después de tantos años, le está promoviendo la región centro, le está promoviendo Cuatro Ciénagas y Coahuila, esta historia no la conocíamos, de ahí la importancia de ese rescate que hacen ustedes, y sobre todo relacionando la cocina forestense con la cocina local, una cocina también internacional en este pueblo mágico. Así es, querido Armando, entonces, hemos tratado de darle un ambiente familiar, un menú donde pueda compartir el papá con mamá, pero también con hijos chiquitos, entonces, son platos, bueno, hay de todo, hay desde un buen corte, pero también hay esos tacos gobernador o esa hamburguesa que a los niños les gusta tanto, entonces, tratando de tener un poco para un ambiente familiar ideal. Virgilio, has tratado de, en algunos medios internacionales, de hacer resaltar esta gran historia que tiene Cuatro Ciénagas, porque no aparece tampoco en los libros de historia, inclusive, que tienen varios historiadores, bájame la redundancia en Coahuila, esta reseña histórica que ustedes han rescatado. ¿Qué le ha pasado? O sea, ¿por qué ese olvido a héroes tan importantes, a personajes de esta talla en este pueblo mágico? Desgraciadamente no lo sé, no quisiera decirte que el porqué, no le he podido hacer la difusión que me hubiera gustado hacer, pero qué bueno que estés tú aquí, te lo agradezco para que hagas la difusión de esta importante parte de la historia de México, parte de la historia de Ciénagas, la cual, vaya, es algo que, como bien dices tú, poca gente conoce en el museo, en la Museo Nacional, perdón, en la Casa de la Cultura de aquí en Ciénagas, a la gente que me interese puede ver, ahí dentro ya tienen una copia del avión en Sonora, en tamaño natural, es un avión en tamaño natural, estamos hablando de un avión de, no sé, unos 15 metros tal vez de ancho, las alas, es muy bonita, el trabajo que hicieron fue espectacular al hacer la copia de este avión, y ahí en el mismo, en la Casa de la Cultura, tiene una pequeña reseña histórica del general, pero realmente es muy poca la gente que lo conoce, como bien decías. Claro, Olga, ¿le hace la historia justicia finalmente a un héroe de esta naturaleza? Bueno, finalmente creo que pudiese ser un poco más, pero también creo que todo está en nosotros como sociedad, hay cierta responsabilidad en conocer a estos héroes nacionales, realzarlos y darle voz, porque ellos pues ya no están para, pero estamos nosotros para rescatar esas bellas historias, para que no solamente México, sino el mundo las conozca, y bueno, queremos poner nuestro pequeñísimo granito de arena, para que si viene, como te decía, un extranjero, un nacional, un local, pueda disfrutar de esta historia, y nosotros también ser un poco un portavoz de todo lo que es esta maravilla de, pues algo histórico, ¿no? Sí, algo histórico. Pues amigos de México de Nero TV, estamos en el restaurante El Sonora, ubicado en Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila, este restaurante está ubicado en la plaza principal, exactamente a un costado de la presidencia municipal, créanlo, visítenlo, vale la pena que vean todo el acervo histórico que tiene este restaurante, aparte de su gastronomía, que es impresionante, este, y ¿qué les podemos decir? Visite a Cato Cienegas, visite a Coahuila, hagan turismo en Coahuila, y estamos restaurante El Sonora, Virgilio, Olga, algo que dicen agregar. No, pues, bueno, por mi parte, que los esperamos, que les va a encantar, les va a encantar Cuatro Cienegas, es como un, me decía mi querido Armando, donde nace la vida y donde él ha sido un gran portavoz de todo esto, y gracias por hacernos un poco participe de tu gran trabajo, porque pues soy admiradora de tu gran trabajo, No, no, para nada, la verdad es que lo que ustedes hicieron aquí es, 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 es muy valioso. Muchas gracias, muchas gracias. Virgilio, gracias por estar aquí, hermano, te lo agradezco mucho, los esperamos, visiten Cienegas, tiene maravillas naturales espectaculares, y tiene un acervo cultural que bien lo estabas comentando, personajes históricos maravillosos, no solamente nuestro querido Venustiano Carranza, ahora ya están conociendo a un nuevo personaje cineguense, el general Gustavo Adolfo Salinas Camiña, los esperamos, vénganse aquí, aquí los vamos a recibir como ustedes merecen.